Saludando a Inés Gómez Flores, allá en Madrid, a Don Miguel, a Luz, a Jolly, allá en Lanzarote, a Diana, Juan David y Alan, y a Anderson Jefferson y Jenny, allá en Vals, en Barcelona. En esta nueva noche, acá en la ciudad de Cali, precisamente en Siloé, ustedes ya van llegando al inicio de la madrugada del viernes 4 de octubre, mientras nosotros apenas iniciamos la noche de hoy, 3 de octubre de 24, con el saludo para ustedes allá en la Madre Patria. Saludo que hacemos desde acá, desde el cuarto piso del Museo Popular de Siloé, con una noche que amenaza con lluvia, como la noche anterior. Así estamos, pues, contándoles paso a paso cómo la comunidad se va moviendo, a pie, en particulares, en bicicletas, en diferentes medios de transporte. Hoy, 3 de octubre de 2024. Si lo voy a decirte en YouTube, si lo voy a decirte en el Facebook, reiteramos el saludo para Don Miguel, para Jolly, para Luz, y para Inés Gómez Flores, allá en Madrid. Gracias.